Se lo damos en 3, 2, 1 La re pasajera Y yo, no hago más que tranquilo Se refleja eso, camino con mi pareja y el progreso Pero lo mío es superior, obviamente si lo digo La cruz a chobre y vos estás vivo Hago tranquilo, si te culo ya lo sabes Me teme, agarra libre y no lo lees porque no sabes Enmascarao como rey misterio Que mi madre llora es porque cumplí el sueño Porque si me fue en serio Venir a la plaza y hacer la re corta No me importa tu criterio No me importa tu criterio Eso es corrosivo Yo me siento muerto, no se hagan los vivos No jodan conmigo La vida es pasajera, no es tan mensajera Si exageran lo que digo 3, 2, 1 3, 2, 1 Oye, 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 no sé quién me destaca Soy quién me destapa Yo me fumo a otro forro y químico a otra etapa Es que no problemas, se escapa Me siento un superhéroe de mi vida Yo sé que no tengo capa No tienes capa, capa que yo soy el más capo Hago tranquilo, la tapa la tapo Te juro que yo acá no derrapo Yo me siento más vivo que nunca loco Yo soy el más capo ¿Aprendo? Seguro en dos ¡Gol! 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 Si hubo la noche ¡Tres, dos, uno! ¡Ente! Siempre estoy rapeando el negro, yo me canto Estoy haciéndolo así, negro, cuánto Dijeron que lo tengo, que no es pa' tanto Lo que dices es exagerado y lo que hacen no tanto Cuando lo que des, pa' ver quién se copa Pa' ver cómo escuchan, que gritan mi tropa Pa' llenar la copa, quemaste etapa Vete, deberías estar mirando a topa No, 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 no me importa su criterio Ellos, yo lo hago rápido, tranquilo, después de ser en serio Con las cosas hay que decirlas, yo dejé de tomar la línea y después de escribirlas Miren ahí, manega, es verdad que la tapa la pasó Y te juro que aún así, él no gastó la suela Y si pasó la tapa, es que busca que la tapa le vuela Llevo, jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa, pasa, Ash, por mayoría de vos Todos fuertes aplausos para KTF, Big S ¡Gracias! ¡Gracias!